Este recorrido magnífico sale a partir de San Pedro de Cholula, en la extraordinaria plaza de la Concordia, el ex convento de San Gabriel, la capilla real y la mágica pirámide de Cholula. Hola buenas tardes, mi nombre es José Bertín Jiménez, trabajamos para Tip Tours y te invito a hacer un recorrido por las calles de Cholula y sus principales puntos, ahorita nos encontramos en la iglesia de San Francisco de Acatepec, que es muy famosa por su fachada en Talavera y su interior en oro, esta iglesia fue creada más o menos a principios del siglo XVI y terminada a finales del siglo XVII. A bordo del tren vía pasamos a diferentes barrios y pudimos admirar los templos por fuera y por dentro, como San Andresito, Santa María Cuaco, entre otros, así como la parroquia de San Andrés, los templos de Santa María Tonantzintla y San Francisco Acatepec. El recorrido que es, es por Cholula, visitando los principales puntos de la ciudad de Cholula y visitando dos iglesias, que es San Francisco de Acatepec, famosa por su fachada en Talavera y Santa María Tonantzintla, famosa por su interior en oro. En ambas descendemos de 10 a 15 minutos y posteriormente regresamos al Zócalo de San Pedro de Cholula, contando costumbres y leyendas. El recorrido es muy flexible, si deseas hacer una visita completa, hay opciones con guía certificado que te acompaña durante todo el tiempo para visitar la pirámide más grande del mundo en cuanto al tamaño de su basamento, museo de sitio, ex convento de San Gabriel y la capilla real. El tren vía Cholula te lleva a este pueblo mágico. Su fundación se remonta al año 500 a.C. fueron precisamente los toltecas quienes formaron aquí el mayor centro ceremonial de la Nahuac, convirtiendo a Cholula en la ciudad sagrada y donde se encuentra la pirámide con la base más grande del mundo. A bordo de nuestro tren vía El General, que es de dos pisos y está descubierto, y La Enamorada, inspirado en María Férez con las ventanas panorámicas y de un piso. Nuestro queridísimo amigo Bertín, que nos acompañó, fue narrando en vivo la historia y leyendas de esta ciudad sagrada. Iniciamos el recorrido pasando por el Zócalo de San Pedro de Cholula y la Gran Pirámide. Al finalizar el recorrido tuvimos tiempo libre para visitarlo por nuestra cuenta y continuando hacia la parroca de San Andrés de Cholula. Aquí hicimos una breve parada para visitar el templo. Parada opcional en el Jardín Etno Botánico Francisco Peláez, en donde pudimos realizar un taller sobre plantas medicinales, culinarias o para aromaterales. Posteriormente, seguimos hacia el templo de San Francisco, Acatepec. Monumento religioso característico de arquitectura barroca de México, especialmente reconocido por su fachada de mosaicos de talavera de Puebla. También pudimos visitar un taller de talavera y continuamos para visitar una joya arquitectónica de México, el templo de Santa María Tonaz. El templo de Santa María Tonantzintla, decorado del interior del templo, corresponde al estilo barroco indígena o barroco novohispano, consistente de una exuberante decoración con motivos indígenas, tales como ángeles con penachos de plumas, con guirnaldas de flores, con atuendos de caballero águila y con rasgos indígenas, frutas y plantas. Todo esto muestra una mezcla entre el mundo prehispánico y el mundo cristiano. Abordamos nuevamente el tren vía para seguir nuestro recorrido panorámico, pasando por varios templos de los barrios de Cholula, así como establos de caballos que la verdad estuvieron sensacionales. Abordamos nuevamente para finalizar en el convento de San Gabriel y la capilla real, la gran pirámide de Cholula, así como para disfrutar de la gastronomía local. Hay varias opciones y precios para los recorridos. El primer recorrido es en tren vía, el segundo es el tren vía con parada en el jardín etnobotánico y el tercero es un combo que consta de un tren vía, pirámide, museo de sitio y por supuesto acompañado de un guía. Los horarios son de lunes a domingo con salidas desde las 10 de la mañana hasta las 18 horas. Estuvo magnífico este destino, así que no se lo pierdan, vengan aquí en Cholula, en San Pedro de Cholula exactamente, para hacer este recorrido. El recorrido en tren vía dura hora y media, y el recorrido de combo dura 4 horas y media, así que hay que traer ropa cómoda, sombrero, gorra, protector solar y dinero extra para gastos personales. El precio de los recorridos consta desde menor 90 pesos y adulto 110 pesos, y el combo en adulto 955 pesos y el menor 555 pesos. Bueno pues así es como hemos terminado el recorrido por Cholula y sus principales puntos, y terminamos aquí en la parroquia de San Pedro de Cholula, y pues agradezco por habernos acompañado en este tour, en el tranvía de leyendas de TipTour and the Messier. No se te olvide visitar Cholula, muestra del nacionalismo del México de los 40, pero también la forma de cómo se expresaban los sentimientos cuando se quería conquistar al corazón. Cholula fue el escenario perfecto para el rodaje de la obra del maestro Emilio Fernández, el barroco en su esplendor y la talavera que recubre al santuario religioso, le dieron un cuadro excelente al encuentro entre María Félix y Armendariz. En ese punto de Cholula, ambos protagonistas mantienen un conflicto en las escaleras, ahí María Félix le da una bofetada a Pedro Armendariz y él le responde igual. ¿Y tú qué tienes para cocinar?